La pura tasa, porque sin el depósito se la quitaron. ¿Y continúa el robo ahí en esa colonia? Continúa mucho el robo, ya estamos cansados, yo por eso vine a denunciar, porque ya estoy cansada. Después del robo de este, me hicieron otro, donde yo tengo mis lámparas de luz LED, me la robaron también. Y, o sea, la mocharon con pinzas. Eso también, yo denuncié a la policía, fue la policía hasta mi casa. Fue un domingo, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí, o sea... ¿Es el mismo sujeto, señora, o son otros también? Pues creemos que sí, es el mismo sujeto. Que anda a robar, se llama Jesús, no recuerdo el apellido. No, no recuerdo el apellido. ¿Y los otros vecinos también han actuado en contra de él para tratar de recuperar lo robo? La verdad, no sé si ya hayan puesto demandas o no, pero pues me imagino que con lo que yo estoy poniendo, pues ya van a proceder las autoridades, confío en que van a proceder. ¿Y todo eso en exterior de domicilio también se han introducido? Bueno, de hecho, cuando a mí me robaron las mercedoras, también se robaron pilas de carros. Y, pues sí, creemos que fue la misma persona. Muy bien, muchas gracias.